¡Ivonne Montero y Nano! ¡Wow! ¿Qué tal, Dios mío? Minanos lucen hermosos. ¿Cómo vas? Estoy muy contenta, ansiosa de volver. Ya estamos aquí, lo hemos preparado. Creo que ha sido una de las coreografías que nos ha agotado físicamente, pero la disfrutamos mucho, mucho. ¡Qué bien, amigo mío! Otra etapa. Creo que todas las parejas están bailando muchísimo. Lo están haciendo excelentemente bien. Y bueno, hay que estar a la altura de lo que está pasando ahora en la competencia. Totalmente. Además, tú estás acostumbrado a eso, mi rey. ¡A la alta competencia, los ensayos! Aparezco más que el fantasma del bosque. O sea, me quieren matar, pero siempre los aparezco. Así que esta vez, bueno, repechaje. Ya habíamos anunciado un famoso repechaje. Y nada más, estábamos esperando que se diera. La competencia yo creo que está ahora completamente en otro ritmo. ¡Wow! Muy contenta. La verdad es que sí, muy contenta porque habíamos salido en un momento en que no nos esperábamos. La verdad que para mí sí fue una sorpresa, muy mala sorpresa. Y volviendo a disfrutar, fueron dos semanas de descanso. Yo creo que si hubiera sido una semana más en el ritmo que yo traía, hubiera reventado ya. Creo que nos llevamos un mal sabor de boca cuando nos eliminaron porque siempre estuvimos en los tres primeros lugares. Aunque no soy bailarín, soy competitivo. Y cuando me pongo un reto, quiero ese reto. Quiero llegar, quiero hacerlo, quiero cumplir. Es un estilo de baile bastante activo, alegre, brincadito, rock and roll con un poco de swing. Entonces está increíble. Creo que fue una muy buena elección de parte de Memo. Eso sí, Agustín, perro, me estás ganando. Has tenido más parejas que yo en este reality y eso sí no te lo voy a perdonar. Ivonne y Nano, qué gusto verlos de regreso. ¿Cómo te sientes? De verdad, sí fue una pareja que nos sorprendió que saliera. Sí, bastante. Bueno, me siento muy contenta por haber regresado. Estaba ansiosa por hacerlo. Pero ya estoy descansada, estoy más ligerita, estoy contenta de ver otra vez a mi querido Nano, a los jueces, al público en general. Así que vamos con todo para quedarnos hasta la final. ¿Y mi Nano, crees que se queden? Sí, ojalá que sí, porque la verdad ya había olvidado este dolor de piernas que traigo, de la planta, del pie. Ojalá que valga la pena. Estamos ensayando y hemos ensayado mucho como siempre. Ojalá esta vez sí lo logremos. Venga, mis niños, entonces, tomen la pista. Les deseamos mucha suerte. Esperemos a que tomen su lugar. Y a su señal. Estrellas, a bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 con muy buena acrobacia, muy buenas cargadas, pero conforme fue transcurriendo la canción, que además tenemos, ¿sabes? Este recuerdo de Head Spray de la película de estos bailarines que hacen unas locuras con el jive. Aquí lo que me pasó es que siento que se fueron desinflando con la energía. Era, era, es como si... Fue como si se dieran cuenta de estoy cometiendo un error, como una bola de nieve, estoy cometiendo otro error, estoy cometiendo, se volvió la bola de nieve cada vez más grande y en vez de terminar arriba como podían haberlo hecho, terminaron completamente desinflados energéticamente. Sabemos lo que pueden dar, creo que hoy no fue el día. La coreografía me encantó, me encantó la selección de canción. No sé si estas semanas repercutieron en ustedes. No sé si vayan a lograr entrar, pero ha sido, ha sido un gusto tenerlos aquí y que lo hayan intentado y que de verdad se hayan tomado el tiempo para estar con nosotros significa mucho. Gracias. Sí, adelante, Nalu. Sí, bueno, creo que en el ensayo nos salió muy bien. Ahorita a lo mejor el nervio hizo que se nos fueran dos cositas y como dijiste, Lolita, fue como que, ah, lo vimos, se fue sumando, se fue sumando y a lo mejor por eso cerramos mal. Pues bueno, una disculpa, profe, que te fallamos la ecografía. A mí me encantó, la verdad, la energía que tuvimos. Y de antemano estoy agradecido por la oportunidad de estar aquí para una vez más intentar llegar hasta la final. Y mi compañera Ivonne, gracias por toda la entrega hasta ahora. Sí, bueno, no, yo agradecida. Yo sí reconozco que me vino un blackout total al principio. Y eso pasa cuando estamos en el escenario, en una ecografía difícil. Cuando llega ese momento, como que ya la concentración que la tenías asentada se va perdiendo. Y tú te quedas con el error que tuviste al principio y la vas cargando tal cual. Y a mí me pasó eso, sí lo reconozco el nervio del regreso. Es normal este nervio, lo entendemos. Vamos con la calificación, Legarets. Ocho. Platín. Las ganas y la energía la tienen, muchachos. Solo falta recuperar la confianza también. Ocho. Lolita. Ay, mis niños, pues es que la presentación de hoy, o sea, basándome en lo que vi hoy, no, no estuvo nada bien, niños. Seis. Seis. Se quedan con, ay, veintidós puntos. Vamos a ver qué pasa al final del programa. Vayan a backstage.